Información en vivo desde Chilca. A esta hora continuamos en los exteriores del Centro Materno Infantil Nuestra Señora de la Asunción de María, en donde permanecen desde la noche de ayer los familiares del pequeño Allison, este menor de seis años, un paciente epiléptico que falleció minutos después del sismo de seis grados de magnitud registrado pues anoche en Mala Cañete. Durante toda la madrugada, Nicolás, la familia clamaba por ayuda a través de exitosa en reiteradas oportunidades pidieron que el fiscal de turno se apersone para certificar el deceso y que puedan agilizar los trámites para así darle una cristiana sepultura al pequeño. Tras más de diez horas de espera y con la intervención del alcalde provincial de Cañete y del vicegobernador de Lima Provincia, finalmente pues ha llegado el funcionario que ya permanece en el interior de este centro médico. Lo que corresponde, según nos han informado los familiares, pues es que el cuerpo del menor en los próximos minutos será entregado ya a la familia, ellos solo están a la espera de la funeraria para luego realizar un velorio a puerta cerrada y proceder con el entierro. Nos indican que los exámenes de ley se han realizado en este centro materno infantil, pues lo que ellos pedían era eso, que no sea derivado hasta el amor de Cañete, sino que se les pueda entregar el cadáver en la brevedad posible. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la hermana, quien brindó, pues se pronunció al salir de este centro médico. Escuchemos. Sí, ya está todo el trámite, ya venía la fiscal, ya lo revisaron, ya todo y ahorita va a llegar la funeraria para poder levantar el cadáver y ahorita vamos a ir a traer su ropita para que le cambien, ya porque estamos a esperar la funeraria nada más. Sí, pero ya está solucionado todo, ya está la fiscal, el doctor, pero sí se demoraron mucho, que estamos desde ayer, desde las 10 de la noche y recién había solución. Gracias a ustedes que hemos estado ahí pidiendo a Exitosa, gracias a Exitosa que vino primero y estábamos pidiendo ayuda por la demora. Ustedes también consiguieron, tengo entendido, el cajón donde va a ser enterrado y el nicho. Sí, sí, ya el cajón ya hemos conseguido, ahora el nicho falta todavía hablar con el alcalde, nos ha dicho que va a venir el alcalde más un rato y a qué nos dirá, pues no, él que nos pueda ayudar con el nicho. Es preciso señalar, Nicolás, que ese pequeño era un paciente con epilepsia que se trataba en el hospital Edgardo Rebagliati, él viajaba con su mamá cada tres meses para recibir sus controles y su medicación. Él hace aproximadamente un mes dejó de medicarse, pues debido a que no contaban con los recursos económicos para poder viajar y recoger esos medicamentos. Hoy, por la misma razón, la familia pedía ayuda económica para darle una cristiana sepultura al pequeño, gracias a la donación de una empresa privada. Se ha conseguido el cajón, las autoridades, tenemos entendido, vienen gestionando pues la posibilidad de poder enterrar al menor en el cementerio municipal de Chilca. Nosotros igual vamos a continuar aquí acompañando a la familia, la expectativa también de lo que pueda ocurrir y cuando el menor sea trasladado a su vivienda. Sí, te escucho, Nicolás. Diana, el chico tenía epilepsia y por lo que entiendo, por lo menos era el reporte hoy temprano, era que había tenido una crisis, había entrado en shock y había fallecido por un paro cardíaco. O sea, y todo esto provocado por la impresión causada por el temblor. Así es, efectivamente, se trató de una muerte fortuita, el pequeño se encontraba en su vivienda cuando ocurrió este sismo de seis grados de magnitud que remeció todo Chilca fuertemente. Precisamente cuando la familia intentaba evacuar la vivienda, el pequeño entró en crisis, nos explicaba la mamá que empezó a convulsionar, agitarse en el suelo. Por un momento se calmó y parecía despertar, pero luego nuevamente entró en crisis. La madre es una persona adulta mayor que se encuentra bastante mal de salud. La mamá tiene algunos tumores tanto en la cabeza como en diversas partes del cuerpo y no pudo traerlo debido a su estado de salud. Fue su cuñada, la tía del menor, quien lo trajo y al llegar al hospital, pues les indicaron que el menor ya había fallecido. Y ahí que hubo un problema en el que se solicitaba que el fiscal de turno llegue. La familia pedía que el cuerpo se le sea entregado de inmediato, pero también le dieron la posibilidad de que puedan conseguir un médico que venga de afuera, un médico de una institución privada. Y era pues que los familiares no tenían los recursos para ello, pero finalmente pues tras la intervención de algunas autoridades que han agilizado también la llegada del fiscal de turno que ha llegado, lo señalábamos después de más de 10 horas de espera. Por fin ya se ha dado el visto bueno para que el menor pueda ser entregado el cuerpo a la familia y puedan velarlo a puertas cerradas. Nos indicaban los familiares en su vivienda muy cerca, nada más a media cuadra de este centro de salud.